La ONU y el gobierno turco se preparan para la llegada de hasta 500.000 personas desde Kobani y pueblos aledaños que huyen de las milicias yihadistas del Estado Islámico hacia Turquía. Un gran número de mujeres y niños estaba retenido esta mañana al otro lado de la frontera a la espera de poder pasar hoy mismo a territorio turco. Tropas del ejército turco patrullan la frontera y tratan de controlar los pasos fronterizos para evitar que combatientes turco-curdos se trasladen a Siria para unirse a la lucha contra el Estado Islámico. Asimismo, en el paso fronterizo de Murisit Pinar aumentaron hoy las tensiones cuando tropas turcas impidieron el paso a otro grupo de refugiados. Algunos efectivos dispararon al aire para dispersar a los refugiados y más fuerzas fueron llamadas a la zona, aunque al final los kurdos recibieron el visto bueno para cruzar hacia Turquía. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tiene oficialmente registrados en Turquía a 834.000 refugiados sirios que huyeron de su país en tres años y medio de conflicto.